continuamos alumnos del curso de oculus vamos a crear tres juegos de diferentes tipos un flap una especie de flappy una especie de space invaders y una especie de free ninja básicamente es algo así es un flappy corregido aumentado donde tú básicamente tienes que evadir esos enemigos y no tocar las cuevas y simplemente tocar esta meta el de invasores es son cajas en realidad tú vas a disparar así te vas a mover con las con las estrellitas aquí lo que está lo puse fácil no yo no soy muy bueno para los y aquí al destruir el último pues vas a lógicamente si llegan hasta abajo las cajas pues pierden y el último es una especie de free ninja que bueno más bien vas a dispararle todas las esferas si dejas caer 3 voy a dejar caer 3 ya perdiste no o inclusive si le pegas a una mala pues también perdiste entonces tú aquí en este juego pues tienes que estar atento a pegarle las rojas con 20 que les pegues ganas no no debes dejar caer 3 de la roja las negras no importan eso nomás no les pegues a terminarlo de una vez y en este vamos a ver un concepto llamado rey rey cast que básicamente es un rayo láser que al detectar al pegar con algo te regresa su nombre entonces son tres juegos que vamos a hacer en los siguientes tres vídeos y nos va a ayudar a cerrar el ciclo de todo lo que hemos estado viendo cada uno si se fijan tiene diferente estilo y pues vamos a aprender bastante con ellos yo les voy a pasar la plantilla del proyecto tanto bueno ustedes ya sea una plantilla igual les voy a pasar una pero también todo este proyecto completo con todos los códigos cómo debe ser la estructura todo esto y aquí se los voy a explicar entonces esto se pone más interesante y nos vemos en el siguiente y y y y y y